El alcalde Aquiles Álvarez visitó el sector de Ciudad de Dios ubicado en el noroeste de la ciudad con el propósito de entregar 1.400 títulos de propiedad que beneficiarán a un número equivalente de familias que residen en esa área. Este acto representa un avance significativo en el proceso de regularización, ya que la dirección de terrenos ha logrado que más del 90% de los residentes de Ciudad de Dios cuenten ahora con la seguridad jurídica de sus propiedades. Álvarez destacó que al inicio de su gestión solo se había entregado menos del 20% de los títulos en la zona, pero con la reciente entrega el porcentaje de regularización supera el 90%. Además de ofrecer seguridad legal sobre la propiedad, estos títulos conllevan importantes beneficios para los propietarios. Incluyen una exoneración de cinco años en el pago de impuestos prediales y están debidamente inscritos en el registro de la propiedad, lo que les otorga un respaldo oficial. Durante el evento, el alcalde también anunció una serie de obras que se llevarán a cabo en Ciudad de Dios. A partir de ahora iniciaremos la mejora de las calles principales. Hemos dialogado con EMAPAC para que realicen arreglos en los ductos y cajones en los cruces de calles, con el objetivo de solucionar los problemas de inundación en el canal de Cañaveral durante la temporada de lluvias, señaló. Asimismo, Álvarez anunció que en el primer trimestre del 2025 se dará inicio a la construcción del primer tramo del quinto acueducto, una obra vital que proporcionará agua potable a varios sectores populares de la ciudad. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 17 meses y esperamos poder inaugurarlo, si Dios lo permite, en septiembre u octubre del 2026, concluyó el alcalde enfatizando la importancia de estas iniciativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para Última Hora Ecuador, Ámbar García.